de la ciudad de Medellín. Una investigación del centro de consultoría hace tres sobre conflicto urbano y pandemia reveló que la comuna 10 en el centro de Medellín es un foco de contagio por las aglomeraciones del comercio informal y los habitantes de calle. Los comerciantes del sector se mostraron preocupados porque sostienen que esas personas no tienen medidas de protección contra el COVID-19. En los bajos del metro de Medellín, el hacinamiento es evidente. Además del consumo de alucinógenos y el mal uso del tapabocas, los investigadores del C3 aseguran que hay falta de control de las autoridades. Es un horror, es un horror el hacinamiento. Eso está siendo una fuente de contagio, no solo para la comuna 10, sino para la comuna de la 8, Villahermosa, que conurba con la comuna 10. Entonces ahí vamos a tener un tema sanitario bastante complicado y no están poniendo cuidado a eso. La comuna 10 tiene 87 casos activos de COVID-19, por ello la libre circulación de habitantes de calle preocupa a residentes y comerciantes. Como que no les da nada, a ellos los ve uno muy tranquilo, no, como si a ellos no les afectara la situación que estamos viviendo. Las tapabocas acá, la barbilla, sin tapabocas, es horrible porque uno se siente muy inseguro. Hay personas que desafortunadamente nos están poniendo una medida de protección. Según la investigación, hay un subregistro en los casos positivos que está afectando el aumento de contagios en la comuna 8. Esa zona tiene más de 190 casos, pero muchos de sus habitantes viven del rebusque en comuna 10.